La escritora Natalia Márquez Martín, quien disfruta dando saltos hacia lo desconocido, nos desvela una de sus herramientas más valoradas para la gestión del tiempo, la técnica de la media hora. Es consciente de que aún son muchas las cosas que le quedan por descubrir y por ello está decidida a no estancarse, exprimiendo su tiempo al máximo. No hará falta que le preguntes cómo lo hace, simplemente tendrás que asumir por qué no lo haces tú, porque más allá de la gestión del tiempo, está el interés por aprovecharlo. ¡Gracias!